Hola, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo están? ¿Cómo lo estaba toda la cuarentena hasta ahora? ¿Siguen en sus países en cuarentena? Acá, por ahora seguimos hasta el día de hoy. Aprovecho para enviarles un abrazo a todos, cariños, gracias por sus mensajes, por sus comentarios. Siempre ponen abajo, les agradezco mucho. Están empezando a aparecer algunos negativos. Debe ser porque cuando hay más gente, si hacemos grande la comunidad, aparece gente de cualquier lado y de todo. Pero bueno, aquí estoy porque sé que ustedes, que son los que les interesa que yo les siga ayudando de alguna forma, de que pueda. Estoy acá por eso, para poder seguir aportando algo para que se sientan mejor. Hoy les quería comentar algo que no he pedido de nadie este video, pero como yo lo quiero hacer hace rato, porque quiero que figuren mis videos para que ustedes puedan ir a, y yo se los pueda redireccionar hacia esos videos. Hoy voy a hablar de lo que es un flashback, que son los disparadores y que es disociar, ¿no? Yo, lo dije creo que el año pasado, cuando hice el video de CPTSD, de estrés postraumático complejo, que lo voy a poner acá. Ahí dije que iba a hacer un video y nunca más lo hice, así que recién me acuerdo de explicar bien al detalle. Entonces vamos a ver qué es un flashback, porque esto a veces es necesario, son tres conceptos que tienen que tenerlo para recuperarse de estrés postraumático complejo, ¿ok? De un abuso narcisista. Un flashback es estar reviviendo una situación traumática. Entonces, cuando ustedes están reviviendo esa situación traumática, pueden saberlo o pueden no saberlo. Ese es el truco, ¿no? A veces dicen, ah sí, es como que estaba reviviendo eso, pero la mayoría de las veces no sabes lo que te está pasando. Te encontrás como que te siento triste, como si tuvieras un peso encima de golpe, no sabes lo que te pasa, porque se siente, como siempre digo, el trauma se siente en el cuerpo. Entonces se sentís como así, un agotamiento profundo, mucha tristeza a veces o mucho enojo. Puede ser de golpe furia, puede ser que te venga de la nada, algo así que pasó. Entonces, el flashback es revivir algo que quedó en el pasado, que viviste en el pasado, pero como no fue integrado, no fue trabajado, ¿no? Cuando se integra la parte emocional y física con la cognitiva. Como no fue integrado, no fue analizado, no lo trabajaste, no sabes lo que te está pasando. Entonces, eso es un flashback. Revivir cosas que pasaron en el pasado traumáticas. Los disparadores. Los disparadores son los que te llevan al flashback. Un disparador puede ser, son asociaciones pareadas, o sea, paired associations. Puede ser, ¿vieron como los perros de Pavlov? Que cuando tocaban la campana les salivaban, porque en principio les tocaban la campana y les daban carne, entonces salivaban y comían. Entonces, bueno, después solamente con la campana ya salivaban. Entonces el disparador era la campana. Los disparadores en general se usan como algo negativo, ¿no? Y a veces está sobreusada esa palabra también. La usan como, ah, es un disparador. Sobre todo en inglés hay mucho hashtag triggering y todo así como que hashtag disparador. Y no. Es un término en psicología que se usa para algo específico en trauma. Un disparador es algo que asocia una cosa con una respuesta fisiológica. Por ejemplo, está este suéter. Si yo este suéter me lo puse cuando tuve una situación traumática o durante un tiempo en el que yo viví situaciones traumáticas, entonces cada vez que vea este color, este suéter, puede ser un color, una ropa, un perfume, una persona, acentos, lugares, olores. Yo dije, puede ser cualquier cosa. No tiene que ser una cosa física o una situación como la injusticia, por ejemplo. Vamos a ir con el ejemplo del suéter. Si yo tengo este suéter y lo veo, cuando yo lo viví, lo viví y tuve una situación fea, traumática. Entonces yo cuando ahora lo veo, no lo puedo ni ver. Me produce un malestar estomacal, por ejemplo. Un rechazo impresionante, me produce, me siento horrible, no lo puedo ni ver. Si es que yo lo sufrí en el pasado, tenía expuesto esto, ¿no? Es algo que no lo podés soportar, ese es un disparador. Este suéter pasa a ser un disparador en ese caso. Si por el contrario, también yo viví una situación de injusticia, que el trauma es la inmovilidad ante una situación de injusticia, ¿no? Entonces cada vez que veas una situación de injusticia, por ejemplo, una empleada que es antipática y atiende súper mal a la gente y te dice, no, pero usted tiene que venir los lunes a las 3 de la tarde para traerme esto, 3 fotocopias. Cuando vas con los lunes a las 3 de la tarde con las 3 fotocopias, le llevas las cosas, le dices, no, pero yo le dije a usted que además me tenía que traer a la persona para que firme el papel, no sé. Y ahí es cuando te sale el león o la leona ante la situación de injusticia porque vos viniste antes y te dijo que traigas solo la fotocopia, por ejemplo, pero vas al día indicado con las 3 fotocopias y te dice, no, tenés que traer a la persona que firma, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí te sales, haces como una reacción que antes nunca hubieras reaccionado tan, digamos, animalmente como un león con toda la furia, ¿no? Hubieras dicho, ok, esta persona es terrible, te enojas, decís, no puede ser lo que me estás haciendo, decís yo, pero el disparador de la injusticia de lo que estaba haciendo esta mujer te llevó un flashback en el pasado en donde vos viviste esa situación ausiva y de injusticia, entonces vos estás mezclando en el momento presente el pasado del flashback, que estás en un flashback en ese momento con el disparador, la injusticia de la empleada, y te sale una reacción que jamás hubieras tenido antes que es de bronca y grito y cosas que vos decís, después al otro dos horas después decís, no puede ser como yo reaccioné de esta forma, no lo puedo creer, entonces eso es un flashback y eso es un disparador, la empleada con la injusticia y el maltrato, ¿se entiende lo que es un disparador? Y hay de todos los colores, otra cosa más antes de pasar la disociación es que, recuerden cuando están en un flashback, es cuando se sienten a pesar, a pesar de un brazo de golpe o tristes o enojados, es una sensación muy fea, son en general las emociones desagradables que estás reviviendo del pasado, ténganlo claro eso. Si haces disociación o disociar es, por ejemplo, estar soñando despiertos en la autopista, pesadez de que no tenés ganas de hacer nada, o mirar mucha televisión, dormir mucho, puede ser comportamientos que te saquen del momento presente, básicamente eso es disociar. O sea, es una protección, es una respuesta de nuestro sistema nervioso para protegernos de sentimientos y de realizaciones, de ver cosas que nos hacen sentir mal. Entonces, puede ser soñar despiertos, como dije, mirar mucha televisión, no poder parar de dormir, o todas las cosas que se necesitan jugar mucho, jugar con los jueguitos, o mirar muchos videos mucho tiempo, durante todo el día, o esas cosas, ¿no? Cosas que no nos permiten estar en el momento presente, que es porque si estuviéramos en el momento presente estaríamos sintiendo dolor de alguna forma psíquico. ¿Qué hacemos con todo esto, no? Con todo esto lo que hay que hacer es identificar los disparadores de a poquito, estar atentos, por eso yo insisto, con yoga, grounding, estar en el momento presente, estar en mindfulness, saber qué es lo que me está pasando, tratar de conectarnos con nosotros mismos, especialmente después del abuso narcisista, porque necesitas estar en el momento presente para darte cuenta de lo que estás sintiendo, para poder identificar los disparadores, porque eso es lo que te lleva al flashback, que es estar triste, estar mal y sentirte mal, y sentirte desesperanzado, ese es el flashback, estás reviviendo en la situación traumática. Y eso pasa muchísimo, es muy común, pero se trabaja así, identificando los disparadores. Bueno, y de a poquito, ¿no? De a poco. Primero, estar atento a los disparadores, ver qué son, por qué surgen, tratar de pensar cómo es que me siento, por eso siempre volver al momento presente, darse cuenta cuando uno tiene un flashback y todo eso, ¿no? El flashback a veces uno no se da cuenta ni que lo tiene, porque directamente se siente mal. Hoy estoy triste, no sé qué me pasa, hoy estoy súper enojada, hoy estoy súper ansiosa, no sé qué me pasa. Bueno, flashback. Entonces, bueno, para que sepan que es un flashback y que son disparadores y que es disociar y todo eso, ¿no? Recuerden que disociar es normal, ¿no? El tema es cuando disociamos mucho, por ejemplo, el uso de drogas es disociar y siempre cuando hay abuso de, cuando hay adicciones, hay trauma, algún tipo de trauma. es la forma más fácil, digamos, de tapar sentimientos, por ejemplo, para tapar ansiedad, alcohol, para tapar depresión, cosas que suban, ¿no? Otro tipo de drogas. Entonces, ya saben que las adicciones vienen por ese lado. Esto es muy importante, son tres conceptos que es importante que los tengan, ¿no? Eso es todo por hoy. Espero que ustedes estén bien, que se cuiden. Recuerden que el secreto de todo esto es cuidarse ustedes. Y eso no es narcisismo, es cuidarse como persona. Se lo deben a sus progenitores, a sus padres, a Dios, a su familia. Querarse y cuidarse y estar bien. ¿Ok? Eso no es narcisismo, eso es autoestima, que es otra cosa que hay que trabajar mucho en estos temas, ¿eh? Bueno, quiéranse mucho, cuídense mucho y nos vemos en la próxima ya y puse un mensaje en Instagram, ya corto, pero yo soy así. Puse un mensaje en Instagram y me dieron un montón de ideas de videos y voy a hacerlas una a una. Así que, tengame paciencia. Bueno, nos vemos en la próxima. Chau y gracias por estar ahí y por verme y por darme like y por suscribirse y un beso grande. Chau, hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.